Música Dicen que en mi tierra ya no hay navidad Que las tradiciones se acabaron ya Que los santos de Dios jamás volverán Y que el niño aquel que nace en un portal De Borinquen se olvidará Despierta Borinquen de ella Y celebra con orgullo Las tradiciones aquellas Que son este pueblo tuyo La Navidad Borincana Fiesta de la cristiandad Celebremos a hoy con orgullo y amor Pues es la fiesta de nuestra hermandad Que bella es la noche buena Que alegre es el año nuevo Y el seis ya llegan los leyes A ver los viñitos buenos Por eso en las navidades Canto con todo mi orgullo Canto con todo mi orgullo Canto con todo mi orgullo Que alegre es el año nuevo 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 Por eso nunca las amandones Son nuestras tradiciones Nunca las amandones Tradición Navidad Tradición Navidad 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 Gracias.